¡Chicos! ¿Queréis saludarlos desde casa? ¡Sí! Pues ahora más que nunca podréis saludarlos contra golpes y otros enemigos. Tan solo tenéis que hacer estas tres cosas. Cuando termines de jugar con tus amigos es importante no tocarse la nariz ni la boca, ni los ojos chicos. Solo hacerlo después de lavarnos las manos chicos. Muy importante. Eso nos dará mucha energía contra vos feis. Cuando vayáis a comer siempre tenéis que tener las manos bien limpias. No se os puede olvidar chicos. Tenéis que lavaros las manos con agua y con jabón y frotaros muy bien, por lo menos cuatro veces por lado. Fijaros como lo hace H4. Y muy importante chicos, cuando vayáis a estornudar no lo hagáis de la manera habitual chicos. Tenéis que hacerlo colocando el antebrazo en la boca. Mirad lo bien que lo hace Laurita. Si hacéis estos todos los días chicos. Vamos a poder vencer a vos feis mucho antes de lo que pensáis. Y todo gracias a vuestra ayuda. Muchas gracias chicos. Sois los mejores. Adiós. Hola, hola chicas y chicos. Yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ay chicos! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal lleváis estos días? ¿Bien? Espero que sí. Con mucha diversión, con muchos juegos chicos. Ya sabéis, muchos vídeos dentro de Sari. Sí chicos, ahora es el mejor momento para ver vídeos de Youtube. De vuestros youtubers preferidos. Y nosotros lo sabemos. Y por eso estamos haciendo ahora muchos vídeos. para que podáis estar siempre en casita entretenidos. Porque sabemos que es un momento en el que ahora todos estáis en casa. Ya lo sabemos. Ahora mismo no hay colegio. No se puede salir a la calle a jugar. Pues entonces lo mejor que podéis hacer ¿Qué es, Laura? Ver vídeos con nosotros, chicos. Una de las mejores formas de entretenerse ahora mismo es ver los vídeos de Laurita, de H4 y de Sarita. Claro que sí. Y eso chicos, como sabéis, Sari sigue allí en la azotea del edificio Hacker. Como visteis en el vídeo anterior de H4. Sigue allí. Está bien, pero sigue allí, chicos. No sé qué estará haciendo ahora mismo porque no he podido llamarla ni nada. Yo la verdad es que Laurita he visto los comentarios de los chicos en mi último vídeo y los chicos pues están diciendo lo que yo me temía, ¿no? Que está en un edificio que es el edificio Hacker. Ellos me lo han descrito muy bien los colores, me han dicho cómo estaba, si le pasaba algo. Y claro, pues gracias a los comentarios de los chicos pues ya sé seguro que está en el edificio de los Hacker. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es intentar sacar a Sarita de allí porque ya sabéis que no me puedo teletransportar. Claro, pero lo tenemos que hacer, sacarla de allí a distancia porque nosotros no podemos ir allí. Entonces tenemos que intentar averiguar cómo sacarla de allí. Hay que averiguarlo, chicos. Es complicado. No sabemos qué podemos hacer. Si vosotros tenéis ideas, por favor decirlas, pero es complicado al no poder salir de casa. Pero eso, chicos, he intentado llamarla, no me coge el teléfono ella, es que no sé ya cómo contactar con ella, no puede coger el teléfono, no sé por qué, se habrá quedado sin batería, no lo sé, chicos. Pues entonces, Laurita, lo que yo había pensado es llamar a algún componente del edificio de hackers. Pero H4, los hackers de ahí son hackers malos, ¿no? Pero hay uno que es amigo mío, que los chicos lo conocerán. Chicos, ¿sabéis quién es el hacker bueno amigo mío? Hay otro hacker bueno que se llama H7. ¡Sí! Es verdad, chicos, no me acordaba del H7, el amigo fiel de H4. Entonces, lo que voy a hacer ahora mismo es llamar a H7 y lo voy a llamar con mi móvil, chicos, sí. Lo tengo aquí, chicos. Mirad, este es mi móvil. Por delante y por detrás, chicos. ¿Qué os parece mi nuevo móvil? ¿Veis la carcasa de H4? A ver. Habla de cerca que lo vean los chicos. Eso, grábala bien. A ver. Chicos, ¿qué os parece mi nueva funda de H4? Mira, mira. Habéis visto H4 Silver, cuando se pone su versión más poderosa. Y aquí debajo la palabra clave que todos sabéis, chicos. ¡A mueva stripper! Fijaros qué guay, mirad por el lado, qué bonito es. H4, pero y estas carcasas, qué chula está. Mirad qué bonita es. H4, pero qué chula. Yo quiero una como esta. Pues, chicos, lo tenéis muy fácil. Si queréis conseguir esta funda tan guay, o muchas cosas más, mucho merchandising, camisetas, camisetas con capuchas, una como esta, una más guay, con el nombre de H4, con esto de moda stripper, podéis conseguir tazas. Solamente tenéis que entrar en mis vídeos y justamente debajo del vídeo tenéis todas las cositas que tenemos. Las fundas están para todos los modelos de iPhone y de Samsung. Ando H4, pero yo sabía lo de las camisetas, pero no sabía lo de las fundas. O sea, que hay fundas como esta de aquí para todo tipo de móviles. Exactamente. iPhone o Samsung. Qué guay. O sea, para mi móvil también puedo servir, porque mi móvil no es este modelo, mi móvil es más grande. Chicos, lo que os estaba diciendo, que yo sabía que H4 tiene unas camisetas que yo la llevo puesta ahora mismo. Mirad qué chula. Claro, Laurito también. Se me ve bien como tiene que grabar H4. A ver, a ver, que te grabe yo. Mirad qué chula esta camiseta que tengo. Pon aquí H4, Silve. Claro. Y aquí su palabra preferida, Amoeba Stripper. Amoeba Stripper. Y mirad lo que pone aquí. Y por detrás, el número clave. El 534, chicos. Está muy guay, chicos. Qué guay le queda la camiseta a Laurita. A ver, Laurita. ¿Y hay más colores o solo en azul, chicos? A ver, qué bien te queda, eh, Laurita. Ah, que sí. Está muy chula. Es muy cómoda. Sí. Así, no da mucho calor. Está muy bien. Para ahora que llega el verano aquí. Pues ya sabéis, chicos. Para conseguir camisetas, fundas como este móvil, tenéis que entrar en mis vídeos y justamente debajo del vídeo tenéis todas las cositas. Van pasando así de lado. Se ve la funda, se ve la camiseta, se ve la taza, se ve los calcetines, muchas cositas. Oye, H4, pero que me estoy viendo del tema. Aquí vamos a llamar a H7. Venga, vamos a llamar a H7. Ahora sí. Venga, chicos. Oye, pero no coger a la línea los hackes ni nada. H7 tiene que tener uno para el solo, ¿no? No, no, no. Yo tengo su número. Vale, vale. Ya lo estoy llamando, chicos. Ahí está, chicos. H7. H7. Ahí lo coge. Uy, no lo coge H4. Qué raro. No lo coge. Ay, H4, pero que no lo coge. Que ha saltado el bombón. H4, no lo coge. ¿Pero por qué no lo coge? ¿Qué hace un hacker que no coge su móvil si lo tiene que llevar todo el rato encima? Es rarísimo que no lo haya cogido porque H7 tiene un número y es muy raro. Me da la sensación como que no tiene el móvil encima o a lo mejor se lo han quitado. Claro que no. Pero es muy raro, chicos. Es muy raro que un hacker no tenga su móvil encima porque es una herramienta de su trabajo. ¿Y ahora qué hacemos H4? Bueno, ahora probamos un poco más tarde. No sé, H4. Es que es muy raro. No es normal. Siempre que lo llamo lo coge. Siempre. Nunca, nunca pasa esto. Es que no me huele bien. Es que no sé, chicos. No sé lo que podemos hacer. Chicos, ¿qué podemos hacer? ¡Chicos, tengo una idea! ¿Pilita? ¿Dónde está? ¡Pilita! 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 ¿Qué hace ahí? Claro, yo he escuchado algo y digo pero bueno. Y era Pilita que estaba justo detrás. Pero bueno, Pilita. Vamos a ver, Pilita. Que tienes una idea, de verdad. Chicos, ¿no tenías un amigo que os ayudaba mucho? ¡Es verdad! ¡Sí, sí! ¡Es verdad, Silvidito! ¡Pilita, estabas pensando en Silviditos! ¡Claro, chicos! ¿En quién crees? ¿Era un amigo vuestro con un sombrero, con una capa blanca? ¡Sí, sí! ¡El mismo! ¡Exacto, exacto, exacto! ¡El mismo, Pilita! ¡El mismo, Pilita! ¡El mismo, Pilita! ¡Pilita se acuerda de todo, chicos! ¡Ay, Pilita, pero nosotros no te han presentado a Silviditos! ¡Es verdad, chicos! ¡Yo quiero conocerlo! ¡Me gustan mucho los amigos así! ¡Que sean tan buenos! ¡Que estén siempre tan contentos! ¡Ay, sí! ¡Pilita, Silviditos es muy bueno! ¡Siempre está queriendo ayudar! ¡Siempre está con sus Silvidos, con su idioma raro! ¡Que yo no lo entiendo! ¡No, no, no! ¡Eso es un problema! Bueno, venga, pues, Laurita, vamos a llamarlo, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer para llamarle? A ver... Pilita, tú esto no sabes hacer. Pilita, tú no sabes. Para llamarlo tenemos que silbar. Pilita, ¿tú sabes silbar? ¡Pues la verdad es que no, chicos! ¡Oh, no sabes silbar! ¡No sabes silbar, Pil! Pero bueno, no importa, Silvamos nosotros. No importa que Silve, Silvamos nosotros y ya vienen Silviditos. ¿Silvamos a las de tres, Laura? ¡Sí! ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Qué mala, chicos! ¡Uy, espera! ¡Que me voy a silbar un poco solamente, porque no puedo más, porque si no se me... ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¿Y eso que son aplausos? Sí, a lo mejor es por Silviditos. ¿Eh? ¡Silviditos, cómo has entrado! ¡Pero Silviditos, cómo has entrado! ¡Pero Silviditos, cómo has entrado! ¡Pero Silviditos cómo has entrado! ¡Hah! ¡Silviditos! Pero Silvidita es como se entraba a casa Hay un hueco así de ahí Silvidita, falta aquí Corre, corre Silvidita Y esto, para nosotros Como sabe que ahora se puede bajar muy poco a la calle Pues nos ha traído el plátano Ay, H4, que ricos, me gustan mucho El sabor de los plátanos Encima maluditos, como a mí me gustan, chicos Ay, gracias, muchas gracias por tus Platanitos, Silviditos Ay, que bien que estés aquí Pero Silviditos, ¿cómo has entrado? Ostras, chicos Sari era la que sabía Comunicarse con Silviditos Yo no tengo ni idea de lo que dice, solo por gestos Un poco, pero no sé lo que dicen sus Silvidos Ni yo, ni Laurita sabemos el idioma Silvidito Era solo Sarai, ahora Sarai no está aquí Ay, chicos, es que yo no sé cómo se Yo no sé interpretar qué dice Silviditos No lo sé No te entiendo, Silviditos, que no te entiendo Es que no sé qué dice No tengo tu idioma, lo siento No entiendo gestos Silviditos No te asustes, Silviditos No, no, Silviditos es nuestra amiga y quieres ser amiga tuya Silviditos, por favor, quieres ser tu amigo Me encanta como eres, eres como yo Silviditos, te estás siempre contento Te estás siempre contento llevando a las chicas ¿Quieres ser mi amiga? Silviditos, Silviditos, pero antes te digo Sí, quieres, sí quieres Ella es Pilita, nos ayuda mucho como tú Como tú, igual, Silviditos Sí, mira Ay, coge la cruz Silviditos Silviditos Te voy a decir una cosa Uy, creo que no lo va a entender Porque no lo entiende No entendemos nosotros Claro, Pilita tampoco sabe Él está silbando Silviditos Chicas, claro No lo habéis entendido Acabo de decir Que quiere ser mi amigo Que por supuesto Y que vamos a hacer un equipo entre todos Y vamos a ayudar a Sarai Ay, qué bien Qué bueno es Pero Pilita, ¿cómo lo entiendes, chicos? Chicos, qué suerte Que Pilita entienda a Silviditos Ay, chicos, pero que no te ya Ay, no, de nuevo O sea, podría entender a Silviditos A ver, Silviditos, ¿qué quieres? A ver, a ver Pilita que traduce Que no me he enterado No me he enterado de nada Chicas, es muy fácil Acaba de decir Que entre los cuatro Podemos salvar a Sarai Muy felizmente ¿De verdad? Sí ¿Y qué más, Pilita? ¿Qué más ha dicho? Pues, chicos, dice Que lo único que tenemos que hacer Es utilizar la energía positiva Entre todos Ay, sí, chicos Ay, sí, chicos Es muy importante La energía positiva Eso es lo que decía Pilita Y también lo dijo Silviditos Qué bien Ay, qué bien Silviditos Qué alegría Que Pilita te encienda Si podemos comunicarnos Quien y ayudarnos En estos momentos Claro, claro Oye, pero Silviditos Una pregunta ¿Tú has podido salir a la calle O cómo sales? Ah, es que Silviditos Va volando como las palomas Claro, eso se puede entender Y Silviditos lleva como un traje De protección Que no... A ver, Pilita Pregúntaselo a Pilita A ver Pilita Pilita, que nos diga A lo mejor yo estoy interpretando Manas y Silviditos A ver, Pilita Es que Pilita Se vuelve a enterar ¿Qué ha dicho, Pilita? Claro, me ha enterado perfectamente Acabo de decir Que él se puede viajar Porque él va preparado Tiene un traje especial ¿No lo veis? Que está cubierto entero Él no se puede infectar del virus Ay, claro Qué bien Es verdad, es verdad Entonces estás a salvo Claro, es que Silviditos Es otro ser especial, chicos Silviditos no es como nosotros Es algo especial Como los hackers Pues entonces, Laurita Lo que tenemos que preguntarle Es que hacemos Para salvar a Sarita, ¿no? Claro Pero es mejor que lo veamos En tu vídeo, ¿no? H4 Pues sí, chicos Así que lo que vamos a hacer Es todo el mundo Dar like Vamos a dar primero Un like enorme Para la energía positiva Que nos encanta Nos hace mucho falta, chicos La energía positiva Nos hace falta a nosotros Y a vosotros en estos momentos Para que estéis bien A todos A todas A todas Los likes nos sirven a nosotros Y a vosotros A vuestras familias A todos Energía positiva siempre Like, 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 like Super like, chicos Y eso Vamos A preguntarle A los seguidos ¿Qué podemos hacer? Y también vamos a intentar Llamar otra vez a H7 En el vídeo de H4, chicos A ver qué podemos hacer Para localizar a Sari Para poder ayudarla Desde la distancia Porque otra cosa No podemos hacer En estos momentos, chicos Muy bien Así que eso, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un beso enorme Adiós ¡Suscríbete a esto! ¡Gracias! ¡Suscríbete a este video! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!